Realmente lo vamos a hacer con toda la responsabilidad de presentarnos realmente en un torneo muy interesante, en un nuevo torneo de esta Liga B. Y bueno, sabiendo que representamos a Misiones, toda una provincia, lo vamos a tratar de hacer de la mejor manera. ¿Cómo llega el equipo José en cuanto a la preparación? ¿Están en el punto que ustedes deseaban? No, realmente no, porque los compromisos que tuvimos, asociativos y federativos, eso no nos permitió entrenar de la manera que yo quería y aparte nos faltó dos juegos amistosos de nivel. Pero bueno, vamos a ir creciendo como siempre pasó, para la segunda rueda vamos a encontrar el equipo realmente y ir creciendo junto con el torneo. Lo importante es hacer buenos partidos de visitantes, tratar de morder en un juego y de locarse el fuerte. En cuanto a los físicos, ¿están todos a disposición? Digo, ningún problema con ningún jugador, sabíamos que Maxi por ahí, la costa, estaba con algún problema después de la final con Mitre. Sí, sí, él junto a Stitch, son los dos jugadores que no están 100% y dos lesiones de guincio y estorbitos, bueno, no le permite estar en su plenitud, pero bueno, tenemos un plantel joven y largo, así que vamos a ocupar de los juveniles también para tener recambios, pues van a ser partidos duros. ¿Con qué objetivo arranca Tokio el torneo, Juan José, qué se plantean ustedes en el Benicio? Bueno, indudablemente de esta serie tratar de meter un juego, por lo menos, indudablemente sabemos nuestro potencial y en lo dirigente está en la idea de mantener la categoría, es un nuevo desafío que tenemos, así que queremos hacer una buena campaña y bueno, y vernos durante el torneo a ver cómo se presentan los juegos para ir a ver si crecemos para arriba. ¿En cuanto al rival, es el mejor para empezar Sarmiento? ¿Qué sabés del equipo contrincante? Sí, Sarmiento tiene algunos jugadores de experiencia, han adquirido 5 jugadores de fuera de la provincia que están jugando, sabemos que no es un plantel largo, pero bueno, se hacen fuertes locales, nosotros vamos a buscar en nuestro juego, defender duro, tratar de hacer ofensivas rápidas, que es la característica de Tokio, y al no ser así, vamos a buscar la mejor opción de gol para bien del equipo.